Os presento a mi Roll Royce Phantom Long Wheel Base de 2009. Mi nombre es Marc y soy coleccionista de Coches Clásicos. Hoy vamos a hacer la review de este Phantom del año 2009. Hace 10 años que lo tengo. Lo compré en 2009. Y en estos 10 años le he puesto 100.000 km. Y ningún problema. Solo un set de pastillas de frenos, un set de ruedas y lógicamente los cambios de aceite. Realmente este coche está construido para que dure toda una vida. Esperemos que siga igual. Pero dentro de un rato vais a ver un poquito todo lo que tiene de especial este Phantom de 2009. El Roll Royce Phantom de 2009, de 4 puertas, es un sedán como ninguno otro. Masivo, tradicional hasta su mínimo detalle y enormemente potente. Es un vehículo ultralujoso diseñado de la madera más moderna posible, pero con sus cuatro ruedas plantadas firmemente en el pasado. La altura de la rejilla del radiador y el adorno del capó Spirit of Ecstasy y el enorme pilar se remontan a los días de los clásicos sedanes de Roll Royce. Sin embargo, los faros estrechos y rectangulares parecen estar fuera de contacto con el estilo más tradicional. Una de las cosas curiosas es cuando intentas robar la estatuilla de Roll Royce, la Flying Lady. Haces fuerza para llevártela y se va. O sea, no se deja coger. Se esconde completamente escondida. El estilo inconfundible de este Roll Royce Phantom lleva a la vanguardia en cualquier carril de conducción, espacio de ballet o parking. Aunque algunos de sus toques modernos no se ajustan al contorno eduardiano que mantiene con su herencia Roll Royce. La parte frontal es alta e imponente, tal vez demasiado alta e imponente incluso para los estándares de Roll Royce. La postura es correcta y la colocación de los cromados y metal pulido en todas partes, desde el pilar hasta los tubos de escape, es adecuada y aún así es un homenaje incómodo. La R de Roll Royce, las doble R, siempre están mirando hacia arriba y es porque esta pieza se puede sacar y está equilibrada con unas pesas. Si apretamos, se saca y esto es lo que hace, ¿ves? Cuando está en movimiento, siempre la RR queda hacia arriba, nunca hacia abajo. Siempre con orgullo presentando el modelo. Quizás esto nunca lo habíais visto. Se pone igual. Lo aprieto. Vamos a abrir la ventana. Como podéis escuchar, prácticamente no se escucha ni el motor. Y cuando cierras... Si escuchábamos el pájaro, ha dejado de escucharse. O sea, es totalmente hermético. Esto me recuerda mucho al Mercedes W 140, que hice un review. Delante del vehículo y debajo de la matrícula del coche, tenemos dos cámaras. Quizás una de las funciones que me gustan más. ¿Por qué? Pues porque nos permite ver tanto a la izquierda como a la derecha antes de salir en una intersección. Especialmente importante cuando el morro es tan largo como lo tiene este Phantom. Fácil abrir el coche. Remoto. Aprietas el botoncito este rectángulo. Voila. Y lo mismo a la hora de cerrarlo. La puerta se cierra automáticamente. Solo te acercas. Como podéis ver. Tiene un motor. Y la acaba de cerrar. Las dos puertas pueden abrirse al mismo tiempo. Esta es la puerta de detrás. Y esta es la puerta de delante. Y queda bastante guay. Con las dos puertas abiertas. Podemos abrirla un poquito más. Esta de aquí detrás. Aquí. De esta manera. Tenéis la impresión de lo que es con las dos puertas abiertas. Como podéis ver a la derecha es la puerta de detrás. Tiene el paraguas. Y en el lado izquierdo, la del piloto, las de delante, no tienen paraguas. Solo las de detrás. Las puertas traseras. Cromado también. Volante. De madera. La madera proviene de un mismo árbol. Toda la madera del vehículo. Y se puede escoger cuando estás comprando el vehículo. Puedes escoger el tono, el color que quieres, el tipo de madera. Igual que puedes hacer con la piel. Y puedes escoger también el techo. Que es lo que quieras. Si quieres las lucecitas y sin lucecitas. Si quieres en piel. Y este es parcial. Esto es en piel y tejido. En cada una de las puertas traseras tenemos el paraguas. Este paraguas es muy fácil de extraer. Aprietas el botón este. Y aquí tienes el paraguas. Precioso paraguas. Todo cromado, con sus iniciales de Roll Rolls. Es precioso. Rompí uno hace unos años. Madre mía. 800 euros. Y por si no sabías que eran paraguas. Aquí en inglés lo pone escrito. Dice Umbrella. En el interior encontramos, tiene muchísimo espacio. Para ir dos personas súper cómodas. Piel de Connelly. Suave. Fantástica piel. Las puertas de madera. Adornos. Pantallas de televisión en cada uno de los asientos. Y para reclinar los pies. Si quieres. Esto ahora no lleva la alfombra de invierno. Son las de verano. Pero aquí debajo. Puedes mover esto. Y es para los apoyapies. Los pones en posición de apoyapies. Y fantástico. Súper cómodo. Como veis el espacio es muy pequeño. Prácticamente uno no se puede ni sentar. Y tienes un espacio brutal. Esto parte de la broma. Y esto es demasiado difícil. Para cerrar. Una persona que tiene un Roll Royce no lo cierra él mismo. Tenemos un botoncito. Este botoncito está aquí. Luego os lo enseño. Aprietas el botón. Se tiene que aguantar. Y cierra la puerta. ¿Qué más tiene? Miramos en el piso. Veis que aquí hay unos apoyapies. Esto se saca. Se pone en esta posición. Ya lo tienes. Porque antes era muy incómodo. Ahora es mucho más cómodo. Como más cómodo mejor. Aquí debajo tenemos todo el control. Para las pantallas de televisión. Que tiene una aquí. Y también tiene otra aquí. Luego os lo enseño. Y tienes tus controles también de temperatura. Aquí. Una de las cosas que más me sorprende de este coche. Es el indicador de fuerza que le queda al coche. En vez de tener revoluciones normales. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. 7.000. Lo que tiene es. Te indica. Cuánta potencia estás utilizando de este coche. Por ejemplo. Ahora está parado. Está al 100%. Y si lo ponemos en marcha. Pues subiría normalmente entre el 80 y el 100. O sea. Realmente utilizas el 20% de fuerza. O de capacidad de motor que tiene este vehículo. Es realmente brutal. La velocidad. Te indica el indicador 260. Pero está limitado a 145. O sea. A 230 kilómetros. Exactamente está limitado. Lo que quiere decir que a partir de 145. El coche no deja que vayas más rápido. Tengo un conocido en Alemania. Que el coche le va completamente hasta aquí debajo. Porque le ha sacado la limitación. No sabe ni a cuánto va. Él cree que 300 kilómetros por hora. Y aquí tenemos los otros indicadores. El de gasolina. El de temperatura. Cuántas millas podemos hacer con el vehículo. Aquí en el centro de la consola. Tenemos este botoncito. Que cuando lo apretamos. Se abre esta pantalla. En esta pantalla nos permite acceder a un montón de cosas. Al equipo de música. Al GPS. A temperatura exterior. Temperatura interior. A ruedas. O sea. Un montón de cosas. ¿Cómo accedemos a esto? Pues bajamos aquí un poquito más abajo. Aquí hay este comportamiento de aquí. Apretamos. Y se abre esta ruedecita. Que esto es el E-Drive. De BMW. Creo que es una de las peores cosas que la han puesto en este vehículo. Y aquí. Apretamos. A la ruedecita. Y podemos entrar en el sistema. Y aquí nos dice pues un poquito. Todo lo que puedes hacer con el coche. Esto es el equipo de música. El equipo de música es brutal. De este vehículo. Vamos a apretar. Para escuchar. La música. Es muy fácil. Solo con un botón. Y ya. Pones en marcha la radio. Una de las cosas más increíbles. Una de las cosas más increíbles de este coche. Es. Es. Los bajos. Eh. Los han instalado debajo. En el piso. Del vehículo. Y cuando tienes los pies. Pues. Estás temblando. De. 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 Debajos. Tan fuertes que tiene. Así que. Volvemos a. A. Guardar esto. Y. Aquí tenemos pues el típico americano. ¿No? Que necesita pues. Los cap holders. Para poner. Su botella de agua. O su té. O su café. Por la mañana. Esto se tapa. Y queda. La mar de limpio. Que puedes poner llaves o cosas. Pero si quieres meter bebidas. Abres. Y tienes para las bebidas. Aquí tienes. Muy fácil. La operación. De la temperatura. Que tienes frío. Subes esta. De aquí. De los pies. Que tienes frío. En. En el cuerpo. Lo subes de aquí. Más. Pues. Las dos. Hacia arriba de todo. Que quieres. Es demasiado calor. Lo bajas. Y este sería. Para el lado del. Ah. Copiloto. Y este. Es para el lado del. Piloto. O sea. Que. Es súper fácil. Utilizar estos controles. No como hay algunos coches. Que necesitas realmente. Leer las instrucciones. Aquí te diría. La velocidad. Del ventilador. Pues si. Quieres mediano. O alto. O bajo. En bajo. Hace un trabajo. Perfecto. Y aquí. Es el. De los pies. También lo mismo. Low. Medium. O sea. Bajo. Medio. Y alto. Y el máximo. Que es la máxima potencia. ¿Eh? Aquí sería. Para cerrar. Las puertas. Los de emergencia. Todos son. Botones. Cromados. O sea. No. No es nada. De plástico. Nada. Barato. Si no. Es totalmente. Cromado. Precioso. Y tienes. Todos los botones. Que son igual. Aquí hay dos. Botones. También cromados. Este sería. Para abrir. La consola. Esta. Aquí tenemos. La consola. Esta. Y. Abres. Y. Aquí puedes poner. Varias cosas. Este botoncito. De aquí. Es para la consola. De más abajo. Cuando se abre. Y. También puedes poner. Libros. Y. Manual. Normalmente. Eh. Pero tiene. Dos consolas. Dos consolas. En el lado. Del copiloto. Uh-huh. Sin duda alguna. He escrito. Phantom. Y luego. Tienes. Estos. Vents. Que son. También. Cromados. No sé. Si puedes escuchar. Es totalmente. De hierro. Esto no es. Nada. De plástico. Y luego. Cromado. Y. Es también. Muy fácil. De operación. Cerrado. O abierto. Así que. No tienes. Ninguna complicación. Normalmente. Los controles. Una vez. Has graduado. Lo que uno quiere. Yo. Esto. Siempre. Lo tengo. Cerrado. Y. Tienes. Pues. El reloj. Cuando vas. En marcha. De este vehículo. En el volante. Tenemos. Para contestar. El teléfono. Puedes. Simplemente. Pulsar. Un botón. Y hablar. Y aquí. También. Puedes. Seleccionar. La. La persona. Que quieres llamar. Aprietas. Y luego. Se abre. La pantalla. Está. Aquí. En el centro. Y luego. Te sale. Todo. El listado. De. 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 Gente. Que tienes. En la lista. De telefónica. Y luego. Pues. Simplemente. Puedes subir. El volumen. Por aquí. O. Bajarlo. Por aquí. Si quieres llamar. Por teléfono. Abres. El teléfono. Este es el compartimiento. Lo sacas. Y aquí. Puedes llamar. Tienes el teléfono. Integrado. En el vehículo. Y. Llamas. A la persona. Que tengas que llamar. Como si fueras. Si estuvieras en casa. Que no lo utilizas. Aquí puedes poner. Tu agenda de contactos. Escrita. Manual. O tu teléfono móvil. O lo que quieras. Y esto simplemente. Pues. Al cerrarlo. Se cierra todo. ¿Ves? Ya está otra vez cerrado. Tienes que. Abrirlo manualmente. También lo puedes cerrar. Ya está. Y aquí tienes el teléfono. El Phantom parece un coche tradicional. Pero no nos engañemos. El Phantom. Es un artista moderno. Gracias a la ayuda. De ingeniería. De la empresa matriz BMW. Con un motor de 12 cilindros en B. De 6.75 litros. Debajo del capó. Y 450 caballos de fuerza. Tienes suficiente. Para mover. De una manera ligera. Y casi deportiva. Como un Ferrari. Esas casi 3 toneladas. En un flujo de potencia. Casi silencioso. Y continuo. Este motor. Es una variación. Del motor de 12 cilindros. Que se encuentra. En algunos grandes sedanes. BMWs. Serie 7. Aunque diseñado. Específicamente. Para su uso. En el Phantom. Y construido a mano. Por ingenieros. De Roll Royce. Transmitido a las ruedas traseras. Del Phantom. A través de una transmisión automática. De 6 velocidades. La potencia del motor. Empuja. Este sedán. De casi 3 toneladas. De 0 a 100. En 5.7 segundos. O 5.9 segundos. Para la versión de distancia. Y aquí tenemos el motor. Un motor de 12 cilindros. 6.75. O sea. Casi. 6.8. Sin duda alguna. Aunque sea un motor. BMW. Está desarrollado. Para Roll Royce. Mi nombre es Marc. Y soy coleccionista de coches clásicos. La Vissez. Levant. Será un comprador. Con2. Encunteja. Tu me vas a referal. Imágenes. Con輕. Encunt scatoire. Vill cros e kilo. werden en tom. Gracias por ver el video. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte y hasta hoy es todo amigos.